Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos. Un saludo muy especial a todos esos profesores que nos seguís fielmente durante todas estas ediciones de A ver y A ver, conversaciones en español. En este caso tenemos la del español en Alemania, así que comenzamos. Gracias por ver el video. 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 Hola, muy buenas tardes. Encantado de estar con vosotros. Gracias por ver el video. Pues nada, bienvenido y muchas gracias. Gracias por ver el video. 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 Y, bueno, me quiero empezar como primer dato, un poco dando el dato de cuál es la presencia de la comunidad hispanohablante dentro de Alemania. Y, bueno, la respuesta es que la comunidad hispanohablante en Alemania no es muy grande. Pero eso no significa que en Alemania no se hable español. Simplemente se refiere a que desde un punto de vista demográfico, el español ocupa la décima lengua extranjera que se habla con normalidad en Alemania. Si en Alemania hay 83 millones de habitantes, el 90% de la población habla alemán. Y solo un 10% hablan otros idiomas de carácter lengua materna. Hago un pequeño inciso aquí. En España, porque preparándome un poco esta ponencia, en España el 80% de los españoles habla como español lengua materna. Porque no hay que olvidar que tenemos también otras lenguas oficiales, como el catalán, el euskera, el gallego, árabe, chino, etc. Pero me ha llamado esta, la verdad, preparándome la ponencia este dato. Bueno, entonces, volviendo a Alemania. Estamos en Alemania, el 90% de los ciudadanos hablan alemán y un 10% otras lenguas. Sobre todo, las más conocidas, el turco, el polaco, ruso, croata, kazajo, así seguimos la lista hasta la décima. Entonces, la comunidad hispanohablante no es especialmente grande. La inmigración en Alemania hispanohablante son aproximadamente 280.000 personas, que no son pocas, pero dentro del contenido de la inmigración en Alemania no es muy grande. Bien, entonces, digamos que el español no es una lengua de inmigración, no es una gran lengua de herencia, pero eso no quita que el español como lengua internacional no sea una lengua importante y cada vez más importante, desde luego, en Alemania. Por tanto, no es una lengua de inmigración, pero es una lengua internacional que se estudia, se aprende, se quiere y hay mucho interés en aprender esta lengua. Se calcula y tengo aquí un informe muy, muy bueno que os recomiendo, es Demolingüística, publicado precisamente por el Instituto Cervantes, el español en Alemania, que es recientemente publicado y es verdaderamente interesante para quien tenga interés en conocer bien los datos del español en Alemania. También voy a hacer un poco de publicidad, el Ministerio de Educación acaba de publicar hace dos semanas el informe del Mundo Estudia en Español con los datos que aporta la propia Consejería de Educación y os invito también a que os informéis ahí. Bueno, pues se calcula que aproximadamente un 7,5% de la población de Alemania es capaz de expresarse y hablar en alemán, es decir, aproximadamente 6,5 millones de personas pueden, perdón, español, conocen el español y han aprendido al menos... Perdón, que estoy aquí. Entonces, bueno, eso no es poco, desde luego, es una gran cantidad de ciudadanos que han demostrado interés por el español, lo han dedicado tiempo, lo han estudiado tanto en la enseñanza arreglada como en la no arreglada y desde luego es una tendencia que lo que sí que vamos analizando es que va acrechendo. El español se va estudiando mucho, mucho y cada vez más y mejor y en diferentes aspectos, no solamente desde el punto de vista meramente cultural, sino también profesional, con interés económico, interés laboral, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, a grandes rasgos, esto era lo que quería comentar. Luego, si queréis, podemos hablar un poco de la enseñanza arreglada, que es muy interesante, los datos de los estudiantes, estudiantes alemanes que están estudiando español dentro de la enseñanza en Alemania. Y no sé si os lo comento ahora, ¿lo hablamos luego? Bueno, pues, así es de rasgos. En primaria, la enseñanza al español es casi prácticamente mínima, es muy, muy testimonial, no se estudia español. ¿Por qué? Porque solo se estudia inglés. En un 92% se estudia inglés y un 5% en francés y sobre todo en los lendas fronterizos. En primaria no se estudia más lenguas que el inglés, básicamente ir resumiendo. En secundaria cambia el escenario y ahí sí que existe la posibilidad de estudiar español. Y el español en secundaria, no obstante, es la cuarta lengua que se estudia en Alemania, siendo la primera el inglés, luego el francés, luego el latín y luego el español. El latín, ¿por qué? Porque muchísimos estudiantes del sur de Alemania, especialmente de Baviera, de Baden-Württemberg, estudian el latín. Y los números son muy parecidos, pero nos supera un poquito el latín. Es un dato muy curioso de Alemania, que luego podemos profundizar, de hecho, en la tertulia. Y la formación profesional, sí que el español es el segundo idioma por delante del inglés, perdón, por delante del francés, eso sí que es cierto. Y luego un aspecto interesantísimo, importantísimo, del que hablará seguro Ignacio, es la enseñanza no reglada, donde ahí sí que hablamos de miles de personas que hablan y tienen interés para aprender español. Así que yo creo que ya hemos hecho una introducción. José Ramón, tú. Sí, perdón, perdón, sí, ahora sí. Sí, sí. Muchas gracias, que bueno, es una buena presentación para comenzar a plantearnos. Pero antes de nada, puesto que yo os he presentado de una forma muy somera y muy breve, os pediría un poco que hablásemos de vuestra propia experiencia con el español o la alemanía, si queréis, incluso de vuestra propia trayectoria, ¿no? Y vuestra propia trayectoria como profesores o como agentes de alguna forma involucrados en la enseñanza, bien sea a través de la institución o a través de vosotros mismos como profesores, ¿no? Yo creo que, si os parece, empezamos un poco por Andrea misma. Venga, vamos a empezar, vamos a empezar al revés. Tú fuimos la última que te presentamos, ahora te vamos a tirar la oportunidad de ser la primera que te presentas tú misma un poco, ¿no? Y nos explicas cuál es tu trayectoria en ese sentido. Sí, muchas gracias, con mucho gusto, porque creo que mi trayectoria personal, mi biografía está estrechamente vinculada con el crecimiento del español en Alemania, ¿no? Pues yo empecé a aprender el castellano, el español, ya en la escuela a finales de los años 70, a principios de los años 80, como cuarta lengua extranjera, ¿no? Después, precisamente, en la misma jerarquía que acabas de mencionar, primero el inglés, luego el francés, luego el latín, desgraciadamente, entre paréntesis, y al final como cuarta el español. Y eso fue, a finales de los años 70, a principios de los 80, un caso muy típico, ¿no? O sea, no había español en la enseñanza arreglada ni como primera, ni como segunda, ni como tercera, menos muy pocas excepciones lengua, sino, si la había, solamente como cuarta, ¿no? En la enseñanza secundaria superior, ¿no? O sea, lo empecé en la undécima clase. Y bueno, y eso, además, yo nací en la cuenca del Urur, y así también, pues, empecé a estudiar el español. Y eso, en esa época, fue una ciudad pequeña, pero muy cerca de Bochum y Essen, o sea, muy cerca de los centros donde llegaban en aquella época o llegaron muchos españoles de la primera generación, de la primera ola migratoria. Y mi caso es especial porque en mi instituto, que tenía mucho prestigio en la cuenca del Urur, los españoles, los hijos de la primera generación de españoles que tenían en aquella época más o menos de mi edad, o sea, entre 16 y 18 años, podían estudiar el español en mi instituto de bachillerato como lengua materna. Y podían hacer el bachillerato con su propia lengua materna como primera materia, ¿no? Como yo, en alemán, ¿no? Yo tenía un Leistungskurs, como se llama, en alemán, y ellos en español. Y eso es un caso muy especial que me oigo a mí misma. No sé cómo, ¿me oís bien vosotros? Porque yo tengo problemas con el micrófono. Y menciono este caso, ah, bueno, un poco de eco, ¿no? Menciono este caso porque me parece muy interesante también para la situación actual, donde el español como lengua de herencia, aunque no tiene tanta importancia como otras lenguas de herencias, tú lo comentaste también, está en el décimo puesto, pero está creciendo en los últimos años, ¿no? Por la nueva ola de inmigración después de la crisis en la península ibérica. Y es interesante porque este proyecto que tenía mi escuela, mi instituto de bachillerato en los años 70, 80, ya no se implementa hoy en día, pero podría ser un proyecto para el futuro, ¿no? Porque es un caso excepcional. Y con la llegada de estos españoles o hijos de la primera generación de los Gastamaita a mi instituto, nos llegó a los alemanes, o sea, a los de lengua materna, el alemán, también el español como lengua extranjera. Y eso fue mi suerte, y esa casualidad, esa suerte ha marcado toda mi vida. Y crecí con el español en Alemania, porque luego tomé la decisión de estudiar filología románica, pero concentrándome desde el principio o enfocándome en el español, ¿no? Y me convertí en profesora de español en la universidad, estudié en Göttingen, en Baja Sajonia. En la universidad también, pues en los años 80, 80, cambió mucho, porque fue el comienzo de la hispanística, del auge de la hispanística en las universidades alemanas. Y esa fue otra chance para mí, porque en esa época se empezó a dar más paso, más peso, perdón, más espacio al español en los institutos de filología románicas. Os tenéis que imaginar que hasta los años 70 prácticamente no había cátedras de hispanística, solamente de romanística, con francés e italiano, y había muy pocos catedráticos que también sabían hablar fluidamente en español, ¿no? El español se hacía, bueno, un poco aparte, ¿no? Y eso cambió con la generación de profesores y catedráticos que empezaron a dar clases en la universidad en los años 80. Muy lentamente hasta hoy en día, y hoy en día sería imposible que tú empatieras clases de español como catedrático en una universidad, en un departamento de filología española, sin poder, sin saber hablar español, ¿no? Lo que en aquella época fue normal, ¿no? O sea, la mayoría de las clases, sí, de las clases que daban en la universidad, pues las daban en alemán, porque no sabían expresarse fluidamente en español. Y bueno, y luego pues estudié también el catalán en aquella época, en otra señal, ¿no?, que la diversidad estaba llegando también a las universidades. Y después trabajé muchos años como profesora en un instituto bilingüe en Berlín, que conoce Irune y Inés también, igual, uno de los primeros institutos bilingües en toda Alemania donde se podía estudiar el español como primera lengua extranjera, ¿no? Y ahí daba clases de español, además clases bilingües. Y bueno, para cerrar un poco, después me fui a trabajar a distintas universidades como docente y al final como catedrática de español. Y resulta que otra vez tuve muchísima suerte, porque cuando yo cambié de la escuela, del instituto a la universidad, se empezó a inaugurar, a implementar catedras de español como lengua de L, ¿no? Catedras que exclusivamente estaban dedicadas o están dedicadas a la enseñanza de español como lengua extranjera. Yo, de hecho, obtuve la primera de estas cátedras, ahora ya somos tres en toda Alemania, y el resto de las cátedras suelen ser cátedras didácticas, pero del francés y del español. Y hay muy pocas que están exclusivamente dirigidas al ámbito de L. Y por eso, ya veis, y dejo aparte mis relaciones personales y las otras historias más sentimentales, que también tienen mucho que ver con España, y os dejo aquí con mi carrera profesional. Muchas gracias, Andrea, muchas gracias por toda esa información. La verdad es que me estaba acordando ahora que comentabas de esa época en la que había catedráticos de español que apenas hablaban español. Eso también pasaba en España, ¿eh? Había catedráticos de inglés que apenas hablaban inglés. Yo había estudiado en la Complutense, no voy a decir nombres, por supuesto. Luego estuve en Estados Unidos seis años y pico, y cuando regresé a la Universidad de Valladolid había un catedrático que, bueno, muy conocido y muy famoso en la universidad, y yo sabía que era catedrático de inglés y había publicado muchas cosas, pero nunca la había ido a hablar inglés, hasta que un día llegan unos americanos y me lo encuentro en el pasillo hablando en inglés, y la verdad es que tenía un inglés verdaderamente casi imposible, ¿no? Una cosa increíble. Y luego me decían que él se justificaba porque decía que él, no, no, que él hablaba inglés medieval, claro, que él no hablaba inglés contemporáneo, que por eso hablaba de esa forma un poco tan especial y tal, ¿no? Muy bueno. O sea, que también pasa, también pasa en otros sitios, no te preocupes que en todas partes cuecenabas. Y los nuestros en español de Cervantes. Eso es, eso es. Sí, eso es. Pues nada, Cemia, si quieres, cuéntanos tú un poquito también tu trayectoria, así nos hacemos una idea. Sí, sí. Os cuento brevemente también algo sobre mi vida. Me ha resultado muy interesante tu trayectoria, Andrea, que te conozco hace mucho tiempo, pero no la conocía con tanto detalle y me parece muy representativa, como tú decías, de la evolución del español en Alemania. Yo soy de Madrid, pero llevo muchos años viviendo aquí en Alemania. Llegué a Alemania de una manera casual y sin saber ninguna palabra de alemán, solo sabía decir Auf Wiedersehen y Kattofel, dos palabras, ¿no? Con ella ya, vamos, sí. Y yo estudié en Autónoma en Madrid, estudié Geografía e Historia y luego, pues, al aterrizar aquí en Alemania, porque fue más bien un aterrizaje, casi un aterrizaje, ¿cómo se dice? Un aterrizaje de urgencia. Pues no había dedicado a otras cosas en España, no tenía aquí mucho que hacer, primero hay que aprender la lengua y todo eso y después, pues, a mí siempre me había gustado mucho la lengua española, pero lo que sabía, era lo que había aprendido, quiero decir, de gramática y todo esto, de literatura, lo que había aprendido en el colegio, pero a raíz de ahí, pues, entonces decidí formarme en este campo y estuve durante algunos años trabajando en la educación de adultos y también trabajando para empresas y después, pues, ya decidí que realmente me gustaba mucho también el español, como también decía Andrea, también ha cambiado, ha cambiado mi vida y ha sido y se ha convertido en el centro de mi vida y decidí, entonces, hacer la convalidación de mis estudios y estudiar aquí en Alemania hispánicas, porque en Alemania, si quieres ser profesor en la enseñanza arreglada, en la enseñanza arreglada en secundaria o en primaria, necesitas una doble licenciatura, quiere decir que necesitas que todos los profesores son profesores de dos asignaturas y yo ya tenía mis dos asignaturas de España, geografía e historia, pero yo lo que quería era dar clases de español, por lo que estudié aquí español y desde el año 2007, pues trabajo en la enseñanza arreglada en un colegio público, como casi todos los colegios en Alemania lo son, la mayoría de los colegios son públicos y tengo estas tres asignaturas que comentaba anteriormente y además hace ya bastantes años, o sea, yo estoy aquí en calidad de profesora y voy a intentar pues compartir con vosotros el punto de vista del profesor y los problemas que tiene el profesor de español y los retos y el futuro que le ve a la lengua. También hace algunos años soy presidenta de la Asociación Alemana de Profesores de Español que Andrea no ha dicho nada, pero ella es la presidenta a nivel nacional y yo soy presidenta a nivel autonómico, digamos, en el Estado Federal de Hessen y desde hace 10 años soy también coordinadora del concurso de lectura Leo Leo que les, que ha sido una iniciativa muy interesante y que está teniendo éxito, bastante éxito en Alemania y se está empezando a hacer o ya se empezó hace un par de años a hacer en otros estados federales y que me parece un proyecto estupendo para apoyar la competencia lectora en general de los alumnos y especialmente en la lengua española. Pues nada, muchas gracias Celia, la verdad, por tu presentación también, por tu autopresentación, pero también con mucho detalle y que no autopromoción, que son cosas distintas, a veces uno a autopromocionarse, pero bueno, esto es una autopresentación, ¿no? Bueno, Ignacio, yo sé que tú has estado vinculado durante muchísimos años al Instituto Cervantes, que llevas trabajando, has desempeñado puestos en muchos sitios, pero también en Alemania, no solamente ahora, sino en una etapa anterior, entonces no sé, preséntate un poquito para que nos sepamos más o menos tu relación con el español en Alemania, que luego también te preguntaré algo sobre tu relación con el español en Estados Unidos y también puedes aportar un punto de vista muy interesante, ¿no? Comparando la situación en Estados Unidos con la situación en Alemania, ¿no? Pero bueno, venga, tienes la palabra cuando quieras. Bueno, pues muchas gracias. Yo vine a Alemania a estudiar filosofía, después me incorporé al Instituto Cervantes, tuve la oportunidad de abrir varios centros del instituto, bueno, todos prácticamente en Alemania, primero en Múnich, sobre la base de un antiguo centro, un antiguo instituto de España del año 56. Después pude abrir el Instituto de Bremen, desde el cual pude impulsar también la actividad en Hamburgo, creando un aula que luego se convertiría también en un instituto independiente. Luego abrí el Cervantes de Berlín, después el de Frankfurt y después de prácticamente 18 años en Alemania, pues ya me dijeron, ya no vamos a abrir más Cervantes en Alemania. Qué pena. Efectivamente, yo creo que se podrían abrir muchos Cervantes todavía en Stuttgart, en Dresden, en Leipzig, en muchísimas ciudades. Pero bueno, en Estados Unidos, por ejemplo, tenemos apenas tres institutos en un país continente y casi 300 millones de personas. Entonces, bueno, pues cinco institutos para un país como Alemania en términos del Cervantes es mucho. Después me fui a Estados Unidos, donde estuve cuatro años en Chicago y seis hasta hace poco en el Cervantes de Nueva York y por fin pude regresar a la civilización después de la experiencia Trump en los Estados Unidos y desde hace año y medio pues estoy coordinando, dirigiendo el Cervantes de Berlín y coordinando los demás institutos Cervantes en Alemania. Yo sí diría un par de cosas personales porque me casé aquí, tuve tres hijos aquí en Alemania. Eso cambia mucho tu perspectiva y tu relación con el país, el tener hijos en otro país. Y quizá diría que la relación de un extranjero con Alemania, la relación típica de un extranjero con Alemania pasa por tres fases. La primera es de admiración, por este país con una gran potencia intelectual, literaria, filosófica, musical. Esa admiración y esa fase alcanza su punto álgido antes de haber puesto un pie en Alemania. Viene una segunda fase en la que el extranjero llega a Alemania y se reúne fundamentalmente con otros extranjeros para criticar a los alemanes. Y ahora la falta de de ligereza en la vida, de disfrute de la vida, en fin, los problemas de la hiperorganización de este país. Y luego, para los que tienen la suerte, como me pasó a mí, de llegar a una tercera fase de integración realmente en este país, pues el extranjero puede ya criticar a Alemania como un alemán más y sentirse plenamente identificado con el país en sus fortalezas y sus debilidades, en sus puntos positivos y en los negativos. Yo, mi experiencia en Alemania ha sido del boom del español, la experiencia de estos cinco centros en Alemania antes de Estados Unidos, del boom del español que estaba motivado fundamentalmente como se ha apuntado ya, pues por, en primer lugar, por el boom de la literatura latinoamericana, después por la presencia de muchos intelectuales latinoamericanos que llegaron a Alemania como exiliados huyendo de dictaduras de uno u otro signo en Latinoamérica, bueno, fundamentalmente de dictaduras militares. Después, España tomó el testigo de ese interés especial por Latinoamérica con la transición y con la, cuando llegó la movida los efectos de la movida madrileña a Alemania, también por su modélica transición y ahora al regresar a Alemania después de estos años en Estados Unidos me he encontrado con que ese interés ha ido bajando un poco, por ejemplo, ahora, pues, el español es la séptima lengua traducida en Alemania y hace unos diez años era la cuarta, y es verdad que el español pandemia aparte está creciendo aunque no tiene desde luego en Alemania la fuerza que pueda tener en países como Francia, como Italia o como los Estados Unidos o como los Estados Unidos y esto es así pues porque por muchas razones históricas que básicamente han impedido un desarrollo del español en este país similar al de otros países europeos. La primera de esas razones es la importancia en Alemania del latín y del francés, del latín por razones culturales se piensa que en Alemania se sigue pensando en Alemania que el latín da una formación humanística general que es fundamental para acceder a la universidad y se piensa también aunque sin evidencia científica que facilita el aprendizaje de todos los idiomas y sigue teniendo una gran importancia en el sistema educativo alemán. Y luego está el francés que además de considerarse históricamente pues una lengua de cultura desde la ilustración alemana que recordar que aquí por ejemplo pues venía a Voltaire a ver a Federico el Grande y a Potsdam y que la lengua habitual en Potsdam era el francés. Aparte de eso lo que le ha dado un gran impulso al francés en Alemania es los acuerdos franco-alemanes después de la Segunda Guerra Mundial que trataban de poner los medios para que no volviera a haber nunca una confrontación bélica entre Francia y Alemania y para eso es importante que los franceses aprendieran alemán y que los alemanes aprendieron francés. Esto que ha ido degenerando un poco y perdiendo un poco fuelle a lo largo de los años está compensado por el tremendo trabajo de lobby que hacen las instituciones francesas en Alemania y eso impide que el español que es la tercera lengua extranjera en el sistema educativo alemán y que es competencia de los Lender que por tanto tiene legislaciones distintas pero que en general salvo el caso de Hamburgo y de Bremen donde es la segunda lengua extranjera después del inglés en el resto del país básicamente es la tercera lengua tiene dificultades como he dicho Irune muy bien que en todo lo que es la educación infantil y educación primaria apenas está presente y luego ya empieza a estar más presente pero claro eso ya es una situación de partida que imposibilita un desarrollo similar al de otros países entonces estas limitaciones digamos de política educativa en Alemania no se encuentran en otros entornos educativos donde la enseñanza no está arreglada por ejemplo la formación profesional donde como también ha dicho Irune el español es la segunda lengua después del inglés en las Folkhochschulen que son las universidades populares alemanas que es un invento alemán que tiene un gran éxito para enseñar todo tipo de disciplinas a la población en general al margen de la universidad porque se llama Universidad Popular y ahí el español es después del inglés la primera la lengua más importante después están el trabajo que hacen las academias privadas y que hacen también los cinco institutos tapantes en Alemania que han tenido como digo pues un desarrollo muy importante no es comparable avanzando adelantando a medida de tu pregunta a la situación del español en Estados Unidos donde la primera minoría del país es la hispanoamericana o la hispánica los hispanics y donde cuando llamas a un teléfono de una institución pública y muchas veces privada pues te dan un mensaje que si quieres seguir en español lo prima el dos entonces si hablas en inglés todo es casi bilingüe la publicidad es casi bilingüe eso pues claro en Alemania no pasa pero es verdad que hay un gran interés en Alemania que sigue creciendo el desarrollo de esas cátedras como ha dicho también Andrea desde los años 80 de las cátedras de hispánica el interés por España y por Latinoamérica ahora ha bajado un poco quizá también porque ha bajado el interés por las filologías en general de Alemania pero es verdad que Alemania es un país que tiene una enorme curiosidad por el exterior yo diría en contra de lo que suele pasar en España que estamos muy contentos de conocernos a nosotros mismos en Alemania el interés por otras culturas por otras idiomas por otras tradiciones por aprender de todo eso pues es enorme y para terminar pondría un ejemplo de ese interés en Alemania que es la política cultural que hace el Instituto Goethe en el mundo que es el hermano alemán del Instituto Cervantes y esta política cultural a diferencia de otros institutos nacionales culturales como el francés el Cervantes el italiano es una política cultural que no trata solo de enseñar lo que son de llevar sus escritores de promocionar sus valores culturales sino también de aprender de los países en donde están y devolver a Alemania el resultado de ese conocimiento adquirido esto hace que Alemania pueda seguir cultivando esta cultura esta nación cultural tan importante como es y mantenerla viva Muchas gracias Ignacio ya se han adelantado muchas cosas de las que luego también volveremos sobre ellas porque hay muchos aspectos muy interesantes de lo que has planteado una cosa que me ha llamado la atención también y que me hace cierta curiosidad bueno curiosidad me hace gracia es que realmente esos acuerdos franco-alemanes que buscaban un equilibrio de la enseñanza del francés y del alemán no han funcionado porque evidentemente en Francia el alemán no ha tenido el éxito que tiene seguramente el francés en Alemania por razones que no sé que sería también habría que entrar en ellas y sería también interesante analizarlas bueno Irune cuéntanos tú algo que estás ahora de consejera de educación pero de verdad mi trayectoria no tiene nada que ver con mis compañeros yo simplemente me limito a hablar de mi amor por Alemania fue absolutamente espontáneo y un acto de rebeldía siempre lo digo porque mi padre me dijo bueno ya sabes inglés ahora tienes que aprender otro idioma el francés en mi casa se ha dado por supuesto el francés porque la mitad de mi familia ha trabajado en Michelin y vivimos en el país vasco una vinculación brutal con el francés por supuesto y le dije no, no, no yo francés no yo quiero aprender otro idioma y dije y mi padre pues ya estás estudiando y yo alemán mi padre alemán y yo alemán un acto de rebeldía puro y duro y que me ha traído muchísimas alegrías estuve de Erasmus en Alemania yo he estudiado derecho y siempre me ha gustado Alemania me gusta el alemán y soy incapaz de aprender bien alemán pero aprendo mucho de alemán y de los alemanes mis hijos saben muy bien alemán de lo que estoy súper orgullosa así que eso es lo que me voy a llevar cuando vuelva estoy soy funcionaria de carrera trabajado en el Ministerio de Educación muchos años y con este vínculo que tengo con el alemán pues gracias a esto pude venir a trabajar a la embajada y llevo estos cuatro años encantada y feliz trabajando con las instituciones alemanas y aprendiendo de todos vosotros de todos los especialistas por supuesto y aprendiendo cada día esa es mi trayectoria y y bueno sobre todo intentando luchar y trabajar por por fortalecer esa presencia del español especialmente donde nos toca en la Comunicidad de Educación que es en la enseñanza arreglada intentar buscar ese hueco intentar convencer a las autoridades alemanas de de por qué tenemos que hablar el español por qué en los en los espacios donde a los padres les dejan la posibilidad de elegir español lo eligen por delante por ejemplo del francés y y eso es pues intentar hablar datos estadísticas y convencer ¿no? no es fácil pero es 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 parte de nuestra tarea por la que estamos aquí y por supuesto colaborar con la formación de profesorado en todo lo que podemos porque gracias a los profesores ellos nos dicen oye ha habido un cambio de normativa oye está pasando esto oye está pasando lo otro gracias a los profesores sabemos lo que es la realidad de la enseñanza al español en Alemania y y y y quiero decir que desde el año 2005 en Alemania aprendían en español 240.000 escolares ahora es justo el doble es un caso de medio millón es decir la progresión en 15 años ha sido el 100% es decir la tendencia es muy clara el español está creciendo el francés a pesar de de la de la gran diferencia de 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 partida que tenemos está decayendo y también en los próximos años habrá que tener en cuenta yo creo otros idiomas el árabe el chino el indio en fin están aquí y también supongo que también de alguna manera se les dará algún hueco a estos idiomas en fin es una tarea apasionante yo creo y entre todos bueno podemos aportar ideas yo quería preguntarte me parece además muy interesante pero una cuestión tú claro no lo ves tanto como profesor de español sino como alguien que gestiona cuestiones relacionadas con la enseñanza del español pero hay una cosa interesante y es que las competencias de tu consejería de educación también abarcan todos los países nórdicos de manera que también seguramente tienes una perspectiva muy buena para desde ese punto poder conocer y comparar un poco si el interés está creciendo en Alemania pues seguramente puedes comparar con lo que está sucediendo en Dinamarca o en Suecia o en Noruega o en Finlandia que son digamos países que son ámbito de tu competencia y yo no sé si hay muchas diferencias no era un asunto que vamos a tratar pero bueno quizá puedas señalar esa cuestión como pincelada claro como pincelada en Noruega la enseñanza del español es superior al francés pero por bastante en la secundaria allá donde se deja esa libertad de elección los padres eligen que los chavales puedan estudiar español Noruega está claro en Suecia también lo que pasa en Suecia también también se estudia español en Finlandia quizás menos la presencia del español es menor también están más vinculadas por el ruso hay otros idiomas ahí y en Dinamarca claramente el segundo idioma después del inglés suele ser el alemán y también el francés el español la presencia es menor pero en Noruega y en Suecia la presencia de español en los últimos años ha sido pero exponencial pues nada muchas gracias aprovechamos que tenías esas conexiones para poder plantearlo bueno yo quería alguna pregunta una cuestión que ya ha salido en parte ya hemos hablado de ello porque viendo un poco cuál es el papel que juega el español en la educación en los diferentes niveles ya habéis explicado que quizás se va introduciendo mucho más tardíamente que otras lenguas pero bueno quizás que se haría también un poco reflexionar sobre cuál es la panorámica que podéis hacer del profesorado de español realmente no sé si hay estadísticas si sabemos cuántos profesores de español hay en Alemania digamos cómo están repartidos en qué tipo en qué niveles de enseñanza bueno no sé si tenéis ese tipo de datos que también pueden ser interesantes quien queráis Celia Andrea quizás tenéis datos a través de la asociación quizás más más precisos más que no una mera intuición ¿no? Bueno datos precisos de todos los profesores no tenemos ¿no? solo podemos creo que Celia y yo marca unas tendencias ¿no? por ejemplo la asociación alemana de profesores de español es la asociación más grande de profesores de lenguas en Alemania ¿no? de momento contamos con dos mil setecientos más o menos profesores de español ¿no? que mucho más que las asociaciones de profesores de francés que están por dos mil y pico incluso del inglés porque el inglés claro no necesitan una asociación porque el predominio del inglés es tan tan grande ¿no? que no se necesitan las fuerzas de las de las asociaciones como como las terceras lenguas ¿no? el francés y el español bueno seguramente han subido ha subido tanto el número de los estudiantes de español en la enseñanza reglada Iruna ya lo mencionó y con eso también subió el número de profesores ¿no? pero el número exacto no lo conozco ¿no? debe rondar por 20.000 por ahí ¿no? en toda Alemania ¿no? y solamente refiriéndome a la enseñanza reglada el panorama del profesorado a ver ¿qué dices tú Celia? yo diría por un lado bueno en su mayoría son mujeres ¿no? yo diría el 75% de los de las profesoras del español bueno los profesores del español son mujeres lo que nos distingue por ejemplo del profesorado del francés es que hay mucho más aunque no tantos pero mucho más nativos ¿no? o sea eso es igual un aspecto que nos distingue tanto de los profesores del francés como de los profesores del inglés ¿no? y cada vez en los últimos años por lo que comentaba antes de la evolución digamos de las cátedras de hispanística en Alemania y de las cátedras de didáctica o sea de L en Alemania se puede decir que el profesorado está cada vez más o cada vez mejor preparado ¿no? para su tarea ¿no? porque pues los estudios o sea las carreras universitarias el currículum ha avanzado también mucho en los últimos años ¿no? bueno eso no sé si quieres añadir algo desde tu punto de vista Celia si yo quiero yo quiero estoy totalmente de acuerdo con los puntos que has expuesto y un dato que tú también lo has mencionado que me parece muy interesante es la gran proporción que hay de profesores de lengua nativos como profesores de español y eso a diferencia de los profesores o del colectivo de profesores de francés y de inglés y eso le da un carácter muy especial porque el nativo intenta automáticamente establecer un contacto con su país ya no se trata de transmitir una lengua sino se trata de mucho más eso por una parte una motivación increíble y por otra parte que estos profesores cuentan con los medios tienen contactos en su país conocen a profesores en su país conocen colegios por ejemplo a la hora de organizar por ejemplo intercambios normalmente y además son muy aventureros y arrastran al resto de los profesores de español del departamento y los involucran a todos en la aventura y eso es un aspecto muy positivo un aspecto menos positivo un detalle que puedo decir en Alemania el panorama educativo es muy diferente en los diferentes lenda en los diferentes estados es muy diferente y no se puede hablar se pueden dar unos datos generales como ha hecho Irune pero es si yo ahora voy a contar una tal cosa y posiblemente un profesor de Dresden dice pues no pues aquí nuestra realidad es totalmente diferente entonces la situación es muy diferente pero por ejemplo aquí en Hesern en las universidades yo creo que muchos más estudiantes les gustaría prepararse como profesores de español les gustaría estudiar magisterio pero por los motivos que sean que eso es un tema de investigar las autoridades no les ofrecen las herramientas para estudiarlos por ejemplo aquí en Hesern en Alemania la secundaria funciona normalmente en tres itinerarios uno superior que desemboca en el bachillerato y otros más uno intermedio y otro más inferior que tienen como meta la enseñanza profesional y el español está en el nivel en el itinerario superior está prácticamente en todos los lenda y en el itinerario de la formación profesional solo en algunos y por ejemplo en Hesern no existe es que no existe magisterio para este itinerario intermedio no existe o sea no te están dando la oportunidad de formarte como profesor para este itinerario cuando por ejemplo a los profesores de francés sí que se les está dando la oportunidad entonces lo que contaba de lo que hablaba antes Ignacio de todos de estos pactos que hubo después de la segunda guerra mundial de estas alianzas franco-germanas pues a mí me da la sensación que es una tradición como que se ha quedado algo que se ha establecido y ahora hace falta gente que luche un poco contra esto yo no tengo nada contra el francés y yo no quiero competir con el francés pero quiero que nos dejen nuestro espacio el espacio creo que que es algo justo y en cuanto al profesorado yo no sé cómo será en tu estado federal Andrea porque como digo la realidad es muy diferente pero si ya no te están dejando estudiar magisterio para o sea no se pueden formar profesores porque no existe esta opción en la universidad pues ahí ya está es una intención directa o indirecta por parte de las autoridades para que no se formen tantos profesores de español quiero pensar que es un despiste pero no se sabe exactamente no creo que sea es una estrategia o sea estoy segura porque es una estrategia que se puede observar en todo el país en todos los estados federados no solamente en el tuyo y en el mío también sino en todos y es una locura porque el francés como se dice y hay razones por decirlo que el español se aprende más bueno fácilmente entre comillas pero comparándolo con el francés no se entiende porque en el itinerario inferior entre comillas para denominarlo de alguna manera de los real suelen y de los hauptschulen o de oberschulen como se llaman ahora que se pueda aprender como si una lengua extranjera el francés pero no el español ¿no? esto es ¿no? ¿por qué será esta oferta? y es un punto muy importante porque tienes toda la razón diciendo que eso viene del siglo pasado ¿no? incluso del siglo del siglo XIX ¿no? y del predominio del francés que acaba de comentar Ignacio también que bueno que paralógicamente pues que se que se ve representado todavía en ese en ese fenómeno que acabas de explicar ¿no? y que es un punto muy importante ¿no? hay una labor de persuasión Irune Ignacio a las autoridades que bueno es una situación complicada me imagino pero bueno siempre está bien saber que por lo menos se puede reivindicar en algún momento ese tipo de cuestiones os voy a preguntar una cosa que no hemos hablado pero que a lo mejor es interesante ¿qué modelos hay de enseñanza bilingüe? ¿hay realmente enseñanza bilingüe en español o alemán? ¿no existe? ¿existe algún ejemplo? no sé realmente cómo está organizado en Alemania porque en otros países sí que hay ¿no? en Estados Unidos por ejemplo hay muchos colegios que ofrecen enseñanza bilingüe también la situación como decía Ignacio es muy distinta en Estados Unidos hay una presencia de lo hispano muy grande ¿no? que en Alemania es más pequeña pero no sé si hay ejemplos o conocéis alguno hay pocas cosas hay pocas cosas hay pocas cosas sí modelos bilingües bilingües hay experiencias en Berlín tenemos las se llaman Europa Schulen y entonces sí que hay colegios de bilingües como el que estuvo trabajando Andrea aquí en Berlín está el Joan Miró el Freddy Engels el Gimnasium en fin sí que hay experiencias y colegios bilingües en Berlín en Hamburgo en Bremen pero son son experiencias muy puntuales digamos no están generalizadas no no puedo hablar de una generalización y yo quería sí adelante por Dios claro que sí yo quería quería decir que también hay que tener en cuenta qué se considera un colegio bilingüe porque yo a veces cuando voy por Madrid y veo la placa de muchos colegios que pone colegio bilingüe colegio bilingüe digo bueno pues hasta qué punto son esos colegios bilingües o tienen un refuerzo en las horas de inglés o sea que hay que también hay que a que se considera exactamente un colegio bilingüe y como dice Irune yo en GESEN no conozco ninguna ninguna experiencia de colegio bilingüe lo que aquí el mayor éxito digamos en la enseñanza arreglada en secundaria el mayor reto o el mayor éxito que se puede conseguir es conseguir el español como primera lengua quiero decir el español por delante por delante o de manera paralela al inglés que un colegio ofrezca español o inglés como primera lengua ese es el gran 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 reto y en la zona de GESEN en la zona de Frankfurt que es una zona muy internacional y una zona pues muy propicia a este tipo de experiencias solo conozco a dos dos colegios que ofrecen español como primera lengua con esto quiero decir que ya llegar al nivel de colegios bilingües pues es algo inexistente lo que sí que existe y yo le veo bastante futuro son pues asignaturas que se dan ¿no? en bilingüe ¿no? y ahí sí que hay cada vez más colegios que tienen una sección no es que el colegio sea bilingüe pero sí que tienen hay una pequeñita sección de bilingüismo normalmente en inglés y ahí pues poquito a poquito es un campo en el que el español puede puede hacer muchas cosas pero yo creo que incluso falta formación y profesorado ¿no? o sea yo hice hace unos años una acreditación para bilingüismo porque también ¿no? porque mi combinación de asignaturas es muy propicia a ello con historia y geografía y español y hice esta esta acreditación ¿no? sí una formación que al final te dan el título y estaba muy ilusionada con ello pero al final pues no he podido hacer nada con ello quitando algún proyecto bilingüe en mis propias clases ¿no? pero eso es un campo a descubrir y por otra parte por ejemplo material bilingüe si yo digo ¿no? si yo digo venga pues vamos a dar historia bilingüe en segundo de la ESO no hay material didáctico ¿no? el profesor encima o sea que le ponen muchas trabas al profesor primero convencer a la dirección del colegio de que te deje ¿no? poner en práctica ese proyecto y luego pues ¿no? inventártelo de alguna manera ¿no? y crear material de todo o sea es una así que hay un reto ahí realmente por delante ¿no? todavía quedan muchas cosas yo quería preguntar un poco hemos hablado de enseñanza más o menos reglada Ignacio un poco ¿cuál es el perfil de los estudiantes que aprenden español en el Cervantes? supongo que hay mucha variedad claro pero estabas hablando de enseñanza no integrada en la enseñanza reglada habitual ¿no? no sé como si tenéis más o menos una visión de conjunto sí bueno hay varios perfiles no hay un perfil dominante pero hay grupos claramente identificables el primer grupo es el de las personas con profesiones liberales que necesitan incorporar el español en su currículum para mejorar sus oportunidades laborales para hacer negocios con España y con Latinoamérica hay otro segundo grupo de estudiantes universitarios que estudian en distintos Cervantes de Alemania en función bien en función de acuerdos específicos con universidades que tenemos en cada uno de nuestros Lenders o bien libremente o independientemente en el Instituto Cervantes estos estudiantes universitarios son un segundo bloque hay un tercer bloque muy curioso que es el de personas mayores que yo creo que busca en el español una especie de terapia ocupacional que a veces yo con estudiantes desde hace 20 años no profesor y bueno esto debe ser un fracaso nuestro modelo de enseñanza no, no, no es un fracaso es que buscan esa expansión esa ventana a una cultura mucho más amigable cercana que a lo mejor no encuentran en España y que no encuentran en Alemania y luego lo que está creciendo mucho también es el español para niños que esto esto para nosotros es una gran noticia porque lo vemos como multiplicadores y luego lo que la pandemia está revolucionando completamente es la enseñanza online a la que nos hemos volcado todos ahora mismo y en esta enseñanza online estamos descubriendo públicos nuevos que no están necesariamente en ninguna de las ciudades donde tenemos institutos Cervantes y estamos ahora concentrando nuestros esfuerzos en esto porque pensamos que a través de la de Hacienda la Necesidad de la Virtud podemos crear una plataforma para llegar a estudiantes potenciales en todo el territorio de la República Federal que va mucho más allá de las cinco ciudades donde está presente el Instituto Cervantes no obstante yo antes de terminar quisiera aprovechar el uso de la palabra para decir algo sobre lo que se ha dicho anteriormente yo creo que es verdad que está creciendo todo que tenemos las limitaciones como lo he dicho pero la gran lección que creo que tenemos que aprender todos los que estamos involucrados en esto de los últimos de la evolución del español en los últimos años es que tenemos un modelo de transmisión de la lengua en Alemania y de la cultura que es como un castillo de naipes es decir que tiene todos los elementos pero una estructura endeble hace falta para dar ese salto ese reto del futuro de la base de la famosa hace falta crear una a mi juicio una herramienta diplomática política operativa comunicativa en donde estemos todas las instituciones españolas y alemanas mucho mejor vinculadas mucho mejor unidas en torno a un proyecto común para por ejemplo hablar con colegios concretos en todo el territorio federal para hablar con los lenders distintos que es algo que se está haciendo pero de una manera pues a veces lo hace la consejería yo tenía una reunión con los de Brandenburgo el otro día pero en fin nos daría falta un plan más estructurado para aprendiendo un poco también de lo que están haciendo los franceses cuando yo hablo con instituciones alemanas lo primero que me dicen si bueno acabamos de hablar con los franceses que ya han estado aquí cuando yo pensaba que estaba intentando abrir un territorio nuevo ahí yo creo que nos falta una estrategia para Alemania mucho más armada porque porque toda esta cosa del francés que hemos venido hablando tiene un problema añadido que Andrea yo creo que lo tiene recogido en uno de sus artículos que es que los puestos de profesor de francés son puestos de por vida entonces convertir esas clases de francés en clases de español atendiendo a la demanda real que hay en la sociedad no es posible porque es que no se pueden habilitar puestos de por español porque están copados por el francés durante muchas décadas todo eso requiere una estructura donde le digamos a los alemanes están ustedes perdiendo el tren o sea miren ustedes el espejo de la situación del español en el resto del mundo y porque ustedes están es verdad que está creciendo pero no no se está desarrollando toda la potencialidad del español que podría haber en Alemania y yo creo que este es el reto que tenemos ahora la verdad es que es una estrategia de ese tipo seguramente funcionaría siempre pensando en el medio plazo no son estrategias que funcionen de un año para otro pero evidentemente va marcando una pauta y un camino hacia esa digamos bueno ese aumento ese crecimiento del español yo de las cosas que comentas hay varias cosas que sí quería decir una que tiene que ver yo creo que lo que tú planteabas hablando de vuestros estudiantes del reto bueno el reto el grupo este de interés de la tercera edad esto es una cosa muy curiosa porque eso está produciendo en todo el mundo y en todas las disciplinas realmente cada vez la enseñanza a la tercera edad que a los jubilados fundamentalmente es un reto en todas partes y está creciendo a veces de una manera sorprendente en la Universidad de Valladolid que es mi universidad hay una es una universidad para mayores que tiene más de 5.000 estudiantes realmente es una una cifra espectacular y yo creo que también hay un campo para la enseñanza del español en efecto como tú señalas que a veces pasa desapercibido quizá en el Cervantes no porque lo estáis viviendo lo estáis viendo pero hay un campo ahí en todos los países para enseñar español a gente mayor luego otra cuestión interesante que planteas es verdad lo de la enseñanza online es fundamental y es sorprendente es decir hemos dado el salto a lo virtual este taller esta tertulia que estamos haciendo o los talleres que impartimos en colaboración con las consejerías de educación con la misma de Alemania en diferentes países desde la Junta de Castilla y León son talleres que en principio se realizaban presencialmente ponían a un tipo de enseñanza presencial que evidentemente queremos que vuelva también porque esto ayuda muchísimo es una forma de mantener el contacto con los profesores pero a la vez luego hay siempre un componente de encuentro personal que de cierto modo se pierde también en este tipo de talleres pero tiene la ventaja de que es una herramienta verdaderamente que llega a todas partes tú comentabas que llega a todas partes a Alemania es que muchos de estos talleres que organizamos por ejemplo con Estados Unidos o con la Consejería de Educación de la Embajada de España en Australia es sorprendente porque luego vemos la gente que está siguiendo los talleres y es gente de todo el mundo pues bueno pues está en Australia es toda la parte de Australasia porque para ellos está dirigido pero luego vas viendo los que se van conectando y se conecta aunque sean horas rarísimas se conecta gente desde Francia gente desde Italia gente desde Alemania y eso evidentemente de una forma presencial pues no llegas de manera que en realidad eso es otro de los retos no sé si habéis tenido vuestra experiencia Andrea y Celia con la enseñanza online este año supongo que obligadamente ¿no? y cómo ha sido vuestra experiencia ¿cómo ha sido vuestra experiencia? bueno bueno claro la última experiencia esta mañana ¿no? claro porque a diferencia de España aquí por lo menos y puedo decir prácticamente en toda Alemania los colegios llevan cerrados desde el 15 de diciembre que se dice pronto desde el 15 de diciembre estamos ¿no? algunas clases puntuales están asistiendo a presencial pero la mayor parte de las clases están en casa ha sido está siendo un gran 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 reto parece ser que ya por fin yo en mi colegio por lo menos el jueves que viene volvemos al volvemos al colegio de manera presencial con restricciones y modelos que te llevan más tiempo organizando y no te dejan luego tiempo para enseñar porque si tienes que hacer el test y luego tienes que hacer esto lo tienes que poner en la lista luego tienes que hacer esto y al final te quedan 10 minutos de clase pero bueno lo importante es que volvemos a clase y ha sido una experiencia muy interesante ha sido un gran reto para alumnos para profesores para las direcciones de los colegios y ha sido algo en el que nos hemos tenido que poner las pilas de hoy para mañana ¿no? y creo que hemos respondido bastante bien dentro de nuestras posibilidades y como tú decías pues también sería una pena que perdiéramos estos conocimientos que son realmente conocimientos que hemos adquirido y estos mecanismos de comunicación sería una pena nosotros por ejemplo en el colegio estamos ya hablando en el curso que viene para establecer una dinámica de lo que han llamado los Digital Fridays siguiendo un poco con lo de Fridays for Future para de vez en cuando que todo el colegio unos viernes determinados durante el curso pues hacer actividades digitales y me parece interesante y nos hemos tenido que reinventar de un día para otro ha sido una fase muy creativa para el profesorado no solo para el profesorado todo el mundo ya tenía que poner las pilas para los creadores de material para las editoriales para lanzar material a toda velocidad para los formadores de profesorado ofrecer cursos en línea para los padres para todos desde el punto por ejemplo de una familia de cuatro hijos y los padres en casa que cada uno de ellos tenga un ordenador que tengan una red de internet lo suficientemente potente como para que todos puedan mantenerse en línea o sea que que hemos avanzado mucho y ha habido también cosas positivas hay que sacar los puntos positivos de la pandemia aprender aprender de ellos y llevarnos los puntos positivos no enterrarlos sino seguir desarrollándolos porque como decía Ignacio por ejemplo en lugares de Alemania donde no hay instituto Cervantes y donde la gente de manera física no puede ir pues no es un campo genial a desarrollar o ahora pues es algo a mantener y a seguir desarrollando a combinar lo presencial con lo digital yo como profesor yo como profesor que soy aunque ahora estoy ocupando este cargo pero es mi profesión estoy temblando porque no me ha tocado precisamente esto de la pandemia siempre me ha interesado la parte digital pero es verdad que no he tenido que adaptarme esta adaptación urgente que la que estáis hablando que evidentemente ha costado un esfuerzo enorme pero a la vez pues posibilita unas capacidades unas habilidades que yo cuando dentro de dos años se acabe el periodo legislativo y regrese a mi departamento pues a veces estoy pensando que me voy a sentir mucho más viejo de lo que soy porque todos mis compañeros tendrán destrezas que yo tendría que empezar a aprender casi como un niño pequeño pero es verdad porque evidentemente ha venido para quedarse de manera que concretamente seguramente lo presencial va a volver en España es presencial realmente por ejemplo en los colegios sigue siendo presencial aunque en algunas universidades con limitaciones de estudiantes una parte está en el aula otra parte está en su casa etcétera bueno pero habrá que adaptarse a todo eso yo imagino que una pregunta y por curiosidad vamos a ir cerrando porque llevamos ya una hora aunque parece increíble y yo seguiría encantado mucho más tiempo pero bueno también la capacidad de atención de la audiencia como sabemos bien todos los que hemos dedicado a la enseñanza tiene un límite no es expansible hasta el infinito y hay que respetar también unos ciertos tiempos pero quería preguntaros a este respecto una cosa que no sé si habéis notado una diferencia en los resultados Andrea y Celia sobre todo desde la práctica de la enseñanza online que habéis podido comparar os da la sensación de que vuestros estudiantes han avanzado lo mismo este año a través de la enseñanza online que no han avanzado lo mismo que de alguna forma hay que reforzar ahora que vuelvan a las aulas o no sé ¿cuál ha sido vuestra experiencia en ese campo? Andrea no sé si tú tienes ahí bueno yo no hay clases en la universidad no cursos de comunicación sino clases de didáctica del español o sea el caso es un poco distinto pero en el fondo bueno los temas y bueno son los mismos pues depende diría yo como respuesta por un lado han aprendido pues un un gran porcentaje de los estudiantes ha aprendido más ¿no? por la enseñanza en línea pero no sé si esto ha sido por el lockdown y no tenían otra cosa que hacer o sea tener mucho más tiempo bueno es un aspecto bueno es solo un aspecto yo tengo estudiantes muy buenos que que son muy aplicados y que trabajan mucho pero durante este año pues algunos y muchos han aprendido incluso más ¿no? porque por lo visto tuvieron mucho más tiempo para dedicarse a temas y bueno igual también porque mucho por lo menos al principio hasta que yo pues aprendí manejar más más instrumentos más tools como se dice en inglés pues tuvieron que escribir más ¿no? hasta que yo sabía también cómo manejar el video chat ¿no? todos los nuevos instrumentos para fomentar también el el habla ¿no? en 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 el en la enseñanza digital al principio tenía mucho miedo yo no soy nada bueno no tenía mucha afición a la enseñanza digital y de un día a otro tuve que aprender un montón de cosas ¿no? y al principio pensaba bueno voy a hacer una semana asincrónica para tener tiempo para prepararme el bueno para enfrentarme a los nuevos retos o sea yo aprendí muchísimo eso también es un aspecto importante no solo aprendieron muchísimo los estudiantes sino yo también mucho y además con ellos eso fue igual un aspecto que me ha gustado mucho en la universidad que como algunos de los estudiantes tuvieron mucha más experiencia que yo ¿no? con los nuevos con las nuevas posibilidades digitales aprendimos mutuamente ¿no? y fue una co-construcción de de sentido y también de de manejamiento de manejo perdón de manejo de de los nuevos instrumentos digitales ¿no? y bueno no hablo de las desventajas y porque bueno primero me centro en las en las ventajas y os doy la palabra a los otros a ver cuáles son vuestros sí yo quería hablar de mi experiencia creo que es muy diferente de la experiencia de los estudiantes universitarios que son mucho más autónomos en su proceso de aprendizaje a enfrentarte con un alumnado el alumnado los alumnos que tengo yo de mis clases que son pues de segundo de la ESO hasta cuarto de la ESO y tienes pues todo todo el abanico de alumnos ¿no? de los buenos de los malillos de los malísimos de todo entonces ¿qué ha pasado? llevan cuatro meses en casa tú preguntas José Ramón ¿se ha notado? todavía no pero se notará lamentablemente se notará porque muchos los pierdes en clase los pierdes ellos están ahí se supone que están ahí porque a veces fulano fulano tal dices bueno pues este ha desaparecido ¿no? porque como no encienden la cámara pues o sea que y lo que aprenden lo que aprenden se supone el profesor supone que lo aprenden pero realmente lo han aprendido pues no se sabe el otro día estuve leyendo un artículo muy interesante del que decía que ese va a ser el gran reto de la educación no sé si leíste este artículo en el que no se puede decir una vez pasada la pandemia seguimos en el punto donde nos quedamos antes de la pandemia y seguimos exigiendo los mismos o evaluando con los mismos criterios eso no va a ser posible primero hay que mirar a ver dónde están los chavales cuánto han aprendido hasta dónde han llegado y si siempre a finales del segundo de la ESO se supone que debían de llegar a dominar una serie de conocimientos una serie de habilidades pues a lo mejor ahora no a lo mejor se necesita un tiempo de transición y de volver otra vez a los niveles que teníamos ese pienso que es una reflexión interesante ya no para la enseñanza de español sino para la enseñanza en todos los ámbitos y que esas posibles carencias que las va a haber pues las veremos al comienzo del curso que viene entonces empezaremos a ver de qué cojean y sí que es verdad que alumnos extrovertidos pues le han sacado mucha partida porque siendo clases digitales es su participación oral es especialmente lo que cuenta y alumnos extrovertidos que no les importa encender la cámara tal pues muy bien pero alumnos más retraídos esos se han perdido se han perdido y si ahora el ministerio decide a final de curso que todos que todos pasan de curso como se hizo el año pasado que desde mi punto de vista sería un gran fallo pero puede que ocurra entonces tardaremos en salir del bache esa es un poco mi reflexión muy bien muchas gracias yo quería nada comentaros no sé si ha habido alguna pregunta en el chat como aquí no lo vemos ahora mismo porque estamos en el estudio si la ha habido pues sería un momento si no ha habido ninguna pregunta yo sí quería un poco cerrar dándoles la oportunidad de una pequeña breve para no alargarnos demasiado alguna pequeña o breve represión final pero bueno veo que aparece Elena o sea que seguramente alguna pregunta hubo podemos cerrar con alguna de las preguntas que ha habido más que preguntas ha habido mucha actividad mucho movimiento comentando siguiendo un poco el debate fuera de la pantalla por decirlo de alguna forma ha habido mira aquí ha habido una pregunta de creéis que sería positivo que las tres instituciones hicieseis conjuntamente un plan para intentar que el español tenga más peso tanto en la educación reglada sí claro sí sí claro sí sí no no yo voy a decir que a la junta no nos miréis porque la competencia en asuntos en el exterior las tiene el ministerio no la junta no es que me ponga de lado yo encantado de colaborar en lo que sea pero no digamos que son competencias yo creo que del ministerio del instituto Cervantes del ministerio de asuntos exteriores realmente sería no sé quizá no sé cómo lo ves tú Ignacio bueno tú lo proponías Ignacio ese plan sí sí pues ha habido varios comentarios ha habido una felicitación en concreto para la consejería de educación para la consejera para Irune respecto a todo no sé si lo podemos recuperar Javier en pantalla para que aparezca aparezca en pantalla diciendo que desde la consejería se está haciendo un gran trabajo para fomentar el estudio del español mi enhorabuena para Irune y todo su equipo y bueno se ha apoyado por algunas profesoras de español de Sieguen y también desde desde otros desde otros regiones estoy viendo que Javier está vendido porque lo que pone es lo de la junta de Castilla y León no pone lo que estaban diciendo de Irune Javier traidor que el lunes se va a enfadar con nosotros y con razón aquí está yo lo he leído lo que pasa yo no sé si Javier se habrá liado con esto de hecho bueno pues hay luego otras felicitaciones también por parte de Eva Balada de profesora en Sieguen y de Tomás que se me ha ido Tomás Doring también comenta que ellos han pedido en varias ocasiones también datos precisos esto venía sobre el número de profesores de español que se los han pedido al Ministerio de Educación sobre la cantidad de profesores en los diferentes institutos pero que no se los proporcionan entonces bueno debe ser el Ministerio yo he pedido ese dato y no nos lo han dado solo en en Reiland Pax en Mecklenburg en Turingen tengo los datos pero en otros directamente no nos lo han dado o sea que aunque lo queramos buscar va a ser bastante difícil bueno pues nada simplemente eso no ha habido más que una pregunta directa pero bueno luego lo podréis comprobar si lo volvéis a visualizar que ha habido mucha actividad claro efectivamente porque luego si lo veis en YouTube ahí aparte todo el chat y vais viendo todo lo que vais bajando y vais viendo todo lo que la gente ha intervenido pues oye por mi parte yo creo que ya llevamos una hora y veintitantos minutos pues me parece que está bien y nada más quería agradeceros muchísimo vuestra disposición y vuestra participación en este tipo de tertulias la siguiente que tenemos ya la vamos a anunciar hacemos publicidad dentro de pocos de profesores de español en Australasia realmente en los países del arco del pacífico y bueno con la misma filosofía que esta de conversar amigablemente tranquilamente plantear una serie de cuestiones sobre lo que el español en cada territorio y en cada zona del mundo y sobre todo mantener el contacto a través de estas charlas bueno el contacto con los profesores de español y con todos aquellos que están interesados en el español la cultura española y en la enseñanza del español y también diría el español como lengua que no solamente se habla en España evidentemente sino también en otros muchos países yo no sé si alguien quiere hacer alguna puntualización final y si no pues sí yo quiero yo quiero animar a estas tres instituciones que tenemos que estamos aquí presentes para realmente llevar a cabo un proyecto en el que unamos fuerzas porque a veces da la sensación que falta ahí un poco de como que siguen unas unas tradiciones que va rodando ahí una pelota y nadie la y creo que tendríamos bastantes posibilidades con el fin de conseguir que la demanda que la demanda que hay de español que es enorme en Alemania o sea que se le pudiera dar la oferta que requiere esa demanda y dar las gracias a la Junta de Castilla y León y hacernos un poquito de publicidad de los talleres que tenemos el viernes que viene ah claro por supuesto por supuesto hay talleres efectivamente mira ahí está mira mira ahí lo tenemos sí señor Javier esta vez sí 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 nada nada es para compensarlo la Junta de Castilla y León no por más aparte que es un hombre muy profesional y ya tenía preparada esto pues efectivamente el viernes tenemos los talleres y nada más oye pues yo por mi parte Ignacio muchas gracias por tu participación por todo el trabajo que hacéis en el Instituto Cervantes que es estupendo Irune que te voy a decir pues también desde la consejería todo el esfuerzo que ponéis y las ganas Andrea pues nada que siga siendo ahí un bastión del español y de la enseñanza del español como lengua extranjera en Alemania y Celia pues nada que sigas con tu trabajo y con tus cosas y también contribuyendo a dar a conocer y a difundir el español en Alemania y Elena pues muchas gracias también por tu colaboración y a todos los que habéis participado realmente es un gusto teneros aquí y os esperamos pronto y nos veremos pronto porque en los talleres también coincidiremos muy bien pues de mi parte muchas gracias a todos hasta la próxima muchas gracias a todos nosotros adiós adiós esto lleva en marcha siglos es aquello con lo que sueñas cuando cierras los ojos la vida como debería ser la belleza sin artificios un legado de arte y naturaleza este es el resultado de toda nuestra historia es la vida de verdad y te está esperando Castilla y León Inspira